Halloween es una celebración con raíces antiguas, que se ha convertido en una festividad popular en la gran mayoría de países occidentales. Esta festividad tiene sus orígenes en las prácticas celtas druídicas, donde se creía que el 31 de octubre era un día en que los espíritus de los muertos vagaban por la tierra. Las prácticas actuales, como los disfraces, tienen su origen en antiguas costumbres celtas, donde la gente se disfrazaba para ahuyentar a los malos espíritus. En las tradiciones wicca modernas, Halloween se considera el año nuevo para el mundo de las tinieblas. Hoy en día, Halloween es principalmente una festividad secular que alcanza tanto a niños como a adultos. Veamos los orígenes y raíces ocultistas detrás de Halloween que han permeado con fuerza en nuestra sociedad actual. Halloween se ha convertido en un gran negocio y es ya el segundo acontecimiento más popular después de la Navidad. Encuestas hechas en Estados Unidos muestran que el 80% de los adultos planea repartir caramelos, truco o trato. Y la cifra llega hasta el 93% de los niños. Los adultos participan activamente y al menos uno de cada tres adultos se compran disfraces. Más que nunca, Halloween se ha convertido en una fiesta enormemente popular. Curiosa y casualmente, Halloween es también el día nacional de la magia, observado en todo el mundo por los magos. Pero mucha gente tiene sentimientos encontrados respecto a la cuestión de Halloween. Algunos círculos cristianos están aceptando la celebración de esta fiesta pagana en sus hogares, incluso en sus iglesias. Lamentablemente, muchos cristianos hacen reuniones especiales de Halloween en sus iglesias donde participan adultos y jóvenes. Pero no podemos ignorar que las asociaciones religiosas paganas de Halloween lo descalifican espiritual y éticamente como una actividad que los cristianos puedan celebrar. Es necesario conocer el origen de Halloween y su relación con el paganismo, la brujería y todos sus símbolos. Debemos indagar las pautas y prácticas bíblicas ordenadas por Dios para evaluar correctamente Halloween desde la cosmovisión cristiana. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de Halloween? Halloween es la fiesta pagana que combina más costumbres populares de todo el mundo. Los historiadores coinciden en que Halloween era un día muy especial celebrado ya por los antiguos druidas. Los druidas eran la clase culta sacerdotal de la antigua religión celta. La religión celta, presidida por la orden sacerdotal de los druidas, presenta creencias, ceremonias y prácticas similares a las de la religión india. Los pueblos celtas vivían en el norte de Francia, en todo el Reino Unido y en Irlanda. Los celtas adoraban al dios del sol, Belenus, el 1 de mayo, y adoraban a otro dios llamado el Señor de los Muertos, el 31 de octubre. Beltane, el fuego de Bel, era la fiesta de verano, y Samain era la fiesta de invierno, y en ambas ocasiones se ofrecían sacrificios humanos. Algunos árboles o plantas, como el roble y el muérdago, tenían un gran significado espiritual. El significado original del término druida implica un sacerdote del culto al roble. Halloween tiene pues un claro trasfondo ocultista, pero ¿qué es el ocultismo? Lo oculto puede definirse como, algo secreto y velado al conocimiento natural, excepto para aquellos con, un conocimiento que implica lo sobrenatural, y sus poderes ocultos del mundo de lo sobrenatural, lo místico o lo mágico. El ocultismo se asocia a las prácticas espirituales que se centran en el conocimiento secreto obtenido a través de la experiencia personal en los intentos de comunicarse con los espíritus. Los celtas enseñaban que en su noche vieja, los fantasmas, espíritus malignos y brujas vagaban por la tierra. Estos seres espirituales jugaban malas pasadas a los humanos y provocaban manifestaciones sobrenaturales. Como parte de la celebración, la gente se vestía con máscaras grotescas y bailaba alrededor de grandes hogueras, a menudo fingiendo que eran perseguidos por espíritus malignos. Además, se ponía comida para que los fantasmas o las almas de los muertos buenos se sintieran como en casa. El interés por la adivinación se convirtió también en una parte importante de esta fiesta. En México, la exaltación a las tinieblas viene por la fiesta nacional del Día de los Muertos, que comienza el 2 de noviembre y dura varios días. Es el momento en que regresan las almas de los muertos y donde los vivos deben honrarlas. En esta horrible festividad, la muerte se convierte en una figura principal, que aparece en dulces, joyas, ropa, juguetes, panes y pasteles. Como vemos, Halloween se originó en el paganismo, y sus costumbres están relacionadas con varias formas de creencias ocultas paganas. No cabe duda de que los símbolos, costumbres y prácticas de Halloween han ejercido diversas influencias en la cultura occidental a lo largo de la historia. Sin embargo, en los primeros tiempos de la historia de Estados Unidos, Halloween no se celebraba debido a la fuerte herencia cristiana del país. No se celebró de forma oficial y generalizada sino hasta la llegada del siglo XX. Al principio, sólo se practicaba en pequeños asentamientos católicos irlandeses, hasta que miles de irlandeses se emigraron a América y trajeron consigo sus costumbres paganas. Las raíces del Halloween moderno vienen de una fiesta irlandesa que tiene sus orígenes en la fiesta de invierno celta. Irlanda es el único lugar del mundo donde Halloween es realmente una fiesta nacional, donde incluso se libera a los niños de la escuela durante esa semana. Curiosamente, el aumento de la popularidad de Halloween en Estados Unidos coincide con el auge nacional del espiritismo que comenzó en 1848. Además, Halloween se ha convertido en un día donde los niños utilizan una tabla Ouija en un intento de ponerse en contacto con los fantasmas y espíritus que se cree que vagan por la tierra. Pero la Ouija está prohibida por la Biblia y es cualquier cosa menos un pasatiempo inocente. Puede acarrear graves consecuencias psicológicas y espirituales, incluida la posesión de espíritus. Entre las costumbres y prácticas modernas de Halloween, podemos señalar numerosas influencias ocultas paganas. Por ejemplo, el uso de la calabaza tallada en forma de calavera, la cual inunda nuestros supermercados en esta época. Esto tendría su origen en el uso que hacían las brujas de varias calaveras con una vela para iluminar el camino a las reuniones del aquelarre. ¿Cómo empezó la tradición de truco o trato? Una posibilidad es que las antiguas brujas tuvieran que robar los materiales necesarios para sus rituales y fiestas. Los druidas creían que las brujas celebraban este día como algo especial, algo muy cierto para las brujas modernas. La idea del truco o trato se relaciona además con los fantasmas de los muertos en la historia pagana, e incluso católica. Antiguamente se creía que Halloween era una noche en la que los espíritus traviesos y malignos vagaban libremente. Por eso se usaban máscaras y disfraces para ahuyentar a los fantasmas o para no ser reconocidos por ellos. Contar historias de fantasmas se convirtió en una expresión natural de Halloween. Se encendían velas o farolillos para alejar a los espíritus y, si tenían que salir a la calle, llevaban disfraces y máscaras para asustar a los espíritus o para no ser reconocidos por estos seres sobrenaturales. La costumbre de usar disfraces en Halloween podrían tener su origen en las ceremonias de los druidas celtas. Otra tradición explica el origen de los disfraces de Halloween, basado en la práctica católica medieval de exhibir las reliquias de los santos el día de todos los santos. Ir de puerta en puerta en busca de golosinas puede tener su origen en la práctica druídica de mendigar material para las grandes hogueras. La costumbre del truco o trato está relacionada con la idea de que los fantasmas y las brujas hacían travesuras en esta noche en particular. La gente temía que les ocurrieran cosas terribles si no honraban a los espíritus. Si los dioses no eran tratados adecuadamente, buscarían venganza. Era por tanto un día de miedo. ¿Hay algún lugar en la Biblia que promueva la celebración de Halloween? Evidentemente no. ¿Es posible glorificar a Dios imitando lo que hacen las religiones paganas en su día especial? Evidentemente no. ¿Está Halloween relacionado con prácticas paganas modernas? Evidentemente sí. Halloween es una observancia muy seria para todas las brujas ocultistas y espiritistas por ser un gran portal espiritual de maldad. Es pues una fiesta pagana que la Biblia prohíbe celebrar a su pueblo. Efesios 5, verso 11 declara. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Los cristianos no deben entregarse a tales prácticas, como dice Deuteronomio 18, versos 10 al 12. Que no se encuentre entre vosotros nadie que practique la adivinación o la hechicería, que interprete presagios, que se dedique a la brujería, o que lance hechizos, o que sea médium o espiritista, o que consulte a los muertos. Cualquiera que haga estas cosas es detestable para el Señor. Que Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento para no mezclar nuestras vidas con las obras infructuosas de las tinieblas. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este y darle me gusta. Ayúdanos a difundir la información de este video y compártelo con tus amistades. Bendiciones. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este video y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y videos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!